Este es el avatar, chat. Este es el avatar con el que era una cacho de... puta, amigo. Este es el naru antiguo. Joder, tío. Literalmente, literalmente todo hecho una prostituta, tío. ¿Qué coño era esto que le puse? ¿Habéis visto esto? Tío, qué sad. Ponte la versión Ataraxia, ni de coño.